Hola a todos, este vídeo está dedicado a una estación de trabajo para soldadura, una workstation. Hacía tiempo ya que llevaba dándole vueltas a la cabeza de algo de hacer algún tipo de pequeña estación de trabajo que tuviera extracción de aire, extracción de humos, del soldador, iluminación y soporte para componentes. Podemos añadirles cuantas cosas más que nos ocurran, un soporte para el estaño, en la parte frontal, un soporte para cinta aislante, como ahora os mostraré, pero bueno, he hecho de momento el diseño más básico y a partir de aquí, pues todas las ampliaciones que queramos realizar, pues todas son bienvenidas y todas son factibles, siempre que tengamos una base de madera pues un poquito más ancha. Os voy a mostrar a grandes rasgos de qué se compone, cómo funciona y a posteriori veremos el montaje paso a paso, todo con material de reciclaje, todo material sacado de lo que podamos tener por casa o sacado de otros aparatos que tengamos desguazados. Pues nada, la estación de trabajo se compone de esta pieza móvil abatible, que es el soporte de la iluminación, el soporte de la iluminación lo tenemos con una pinza de las de prendas de ropa, de las que nos dan en las tiendas cuando compramos alguna prenda de ropa, a la misma le he añadido una abrazadera metálica para sujetar la bombilla, la misma es regulable en altura y regulable en inclinación, por lo tanto podemos situar la iluminación en el punto que nos guste más. La otra base del montaje es una bisagra de las utilizadas en los armarios de cocina, por ejemplo, o en algún tipo de muebles y lo mismo, tiene un soporte realizado con una pinza de las de las prendas de ropa. Lo siguiente se basa en un ventilador de 220 voltios, en este caso porque es para España, el mismo es extraído de una fuente de alimentación de un ordenador, por ejemplo. Ya digo, todo el material es reciclaje. ¿Qué ventajas nos aporta la estación? Procedemos a enchufar la misma y tenemos ventilación con extracción de humos. En el momento que vamos a soldar, los humos ya no nos los estamos comiendo directamente en la cara o los estamos respirando, sino que el ventilador los expulsa fuera de la zona de trabajo. Tenemos iluminación, ya digo, con la parte móvil, la podemos colocar en el punto que más nos interese, le podemos dar inclinación y a su vez lo podemos utilizar el foco como linterna de mano si tenemos que iluminar alguna pieza que estemos trabajando. Se podría sujetar de otra manera, claro está, pero bueno, he preferido hacerlo de esta manera para que sea una pieza totalmente móvil y totalmente adaptable a lo que tengamos que hacer. En el momento de tener que plegar la estación, pues lo único que hacemos es abatir el brazo y en la pieza de madera he hecho una marca de dónde tiene que quedar la pinza para de esta manera poder abatir todo el conjunto y que nos quede recogido. Volvemos a elevar, lo volvemos a dejar y por último tenemos la pieza para sujeción de componentes. Pondríamos en la misma cualquier componente que queramos soldar, sería una tercera mano para las tareas que tengamos que hacer de soldadura y demás y vamos a ver cómo sería, por ejemplo, para la soldadura de un cableado. Tenemos que soldar un cable que tengamos por aquí, por ejemplo. Ah, bueno, una cosa se me olvidaba. Y como soporte de la estación de soldadura, por si tenemos que soldar algún cable directamente en el suelo sin utilizar el soporte que tengamos, el soporte que tenemos de la pinza, como base he colocado un baldosín de los de alicatado de cocinas, baños y demás y en el mismo podemos soldar directamente sin peligro de que lo vayamos a quemar, lo vayamos a deformar y demás. Las salpicaduras o manchas que se puedan producir con alcohol se limpian fácilmente y no tenemos problema. Tal como veis, en el momento de soldar se producen una serie de humos y los mismos tienden generalmente ahí hacia donde estamos nosotros respirando, porque es el foco de absorción que tendrían. Con la estación de soldadura, con ventilación forzada, tal como veréis, los humos quedan absorbidos por el ventilador y ya no tenemos que estar comiéndonos los mismos. Absorbiendo los mismos, porque el ventilador los absorbe hacia la parte exterior. Como complemento al ventilador, al mismo, para evitar accidentes, le he colocado una rejilla de las utilizadas para jaula de animales, etc. Y podríamos colocarle por la parte posterior una filtrina de las que utilizamos para aire desacondicionados o para las campanas extractoras de las cocinas y con eso lo que haríamos es que los humos, cualquier posible partícula que fuera con los humos quedaría absorbida. Lo dicho, como veis, tenemos iluminación, tenemos absorción de humos, tenemos sujección para soldar componentes. Vamos a soldar, por ejemplo, este cableado. Ya como último complemento lo que nos faltaría sería un soporte para el soldador, pero bueno, eso ya es dependiendo de cada uno. En mi caso yo tengo soporte aparte, por lo tanto, no necesito el mismo. Vamos a dar un punto de soldadura. Podríamos poner una segunda pinza también para sujetar estos componentes, pero bueno, eso ya es cada uno lo que queráis hacer. Y nada, apagamos el ventilador, apagamos la iluminación y lo que os comentaba, unos complementos que se pueden aportar a la estación de trabajo, la estación de soldadura, sería un soporte para el carrete de estaño y ya lo tendríamos aquí a mano, algún tipo de soporte para el lateral, para sujetar un rollo de cinta aislante y que lo tengamos también a mano o algún soporte para pequeñas herramientas, destornilladores de los de uso habitual. Lo dicho, eso ya depende de cada uno y de los gustos. Esta es la más básica y aquí quedará dada la idea. Pues nada, vamos a ver un poquito la construcción paso a paso y que veáis un poco más en detalle qué componentes se han utilizado. Vamos allá. Vamos a ver lo primero de todo, el detallado de materiales que he utilizado para que veáis que todo es material proveniente del reciclaje y muchas de las cosas de las que podemos tener en casa. Primero de todo, tenemos un baldosín de los utilizados en la cocina. Este reciclado es de cuando desmunté baldosas en la cocina y rascaté unas cuantas que habían quedado en buen estado. Un listón de madera de unos 17 centímetros, a la medida que veáis, en mi caso ya digo son 17, en otros pues lo que cada uno considere. Una rejilla, un trozo de rejilla de lo que podemos utilizar para jaula de animales o para protección de algún extractor o de alguna cosa, ya digo, es rejilla de la que encontramos en las ferreterías. En lugar de utilizar una caja para la parte eléctrica, lo que he hecho es un trozo de rejilla que me sobraba, le he hecho un encajonado, doblando y adaptando las piezas con unos pequeños puntos de soldadura y en el interior he adaptado los dos interruptores de encendido y apagado, soldando los cables. Depende de los interruptores, depende el portalámparas para la bombilla de bajo consumo, la bombilla LED. Es un portalámparas adecuado a este tipo de bombillas. Pasamos a lo siguiente, que serían dos escuadras, de los que utilizamos para tema de sujeción de maderas, mobiliario y demás, una regleta de conexión de electricidad, lo que os comentaba de la pinza proveniente de una percha de ropa, de las que nos dan en las tiendas de ropa cuando compramos pequeñas prendas, pantalones y demás. He recortado las mismas, he calentado un poco los extremos para doblarlo a fin de que el eje de la pinza no se salga. A la misma le he realizado un pequeño agujero, un pequeño taladro, he colocado un tornillo y he colocado un puente, o sea, una pieza de las de tipo uña o de las de tipo omega, las que encontréis, que es la típica de sujetar tubos a la pared. La otra pinza está sujeta a una bisaga de las de típicas de muebles de comedor, de muebles de cocina, esta provenía de un mueble de cocina. Tenemos el ventilador, que está reciclado de una fuente de alimentación de un ordenador, este ventilador es de 220 voltios, recordad que ventiladores hay de muchos voltajes, tenéis que mirar el que os recicléis que sea adecuado el voltaje que vais a alimentar. El cable de alimentación proviene de un televisor viejo, que se desguazó, corta el cable y nos sirve para otro diseño y toda la base del montaje no es nada más que un tablero de madera de 20 por 20 aproximadamente. Le he colocado 5 tacos de fieltro para darle separación con la mesa, para que no agañe la mesa, y el soporte de la pinza es un taco de madera recortada, a la misma se le ha hecho un embutido para poder incluir la pinza y que la misma vaya atornillada. Tal como veis, todo material barato, todo material reciclado y fácil de conseguir. Pues nada, vamos a proceder a la fase de montaje, que veáis que es bastante sencillo. Ya tengo para hechos los agujeros, porque ya habéis visto el montaje terminado, pero bueno, vamos a montarlo y veréis lo sencillo que es. Bueno, se me olvidaba. Y algo de tornillería variada, tornillos con arandela y tuerca, o tornillos para madera o de rosca chapa. Pues nada, vamos a ir montando y veréis lo fácil que es. Para la fase de montaje, igual que has realizado con la otra pinza, a esta ya le he realizado un agujero en la parte frontal, le he pasado un tornillo con tuerca y ya está sujeta a la bisagra. Por lo tanto, esa parte la vamos a orpear. Hemos hecho la embutida en la madera, tal como os comentaba, y nada, ya podemos proceder a sujetar la bisagra con tornillos a la madera. Ahora, colocaremos dos pequeños tornillitos para que la bisagra nos quede sujeta y tengamos una base para soldar óptima. Como el corte de la madera no ha quedado recto, en este lado tengo que calzar ligeramente la bisagra, le coloco una tuerca, a fin de que la misma a la hora de aparetar con el tornillo no se doble y quede torcida, que consigamos que quede lo más recta posible. Ya tenemos la primera parte, vamos a sujetar el mástil de madera, el mástil de madera es abatible, por lo tanto le echo un pequeño desgaste a la madera en oblicuo, a fin de que cuando movamos la misma quede encajada y se pueda mover con facilidad. Colocamos el tornillo, situamos el mástil donde tiene que ir, tampoco lo apretaremos excesivamente, ya que el mismo, tal como he comentado, tiene que ser abatible. Ahí lo tenemos. Si queremos, podríamos utilizar algún tipo de pequeña pieza de madera para hacerle de tope y que el mismo no se pueda mover a partir de este punto. Pero bueno, eso ya es tema de cada uno, lo que os guste. Yo solamente os muestro el diseño más básico. Vamos a situar el ventilador, el mismo ya tiene los agujeros previamente calabrados, marcados, tal como os he comentado y en la parte inferior ya tengo colocadas unas tuercas para poder fijar los tornillos. Colocamos el ventilador, la otra escuadra. El problema de los tornillos es que son tan pequeños que cuesta centrar los mismos. Ahí lo tenemos. Colocamos la otra escuadra. Centramos el segundo tornillo, igual que hemos hecho con el primero. Podríamos dejar fijo el ventilador con otro tipo de soporte, pero de esta manera lo tenemos fácilmente desmontable si lo necesitamos para temas de limpieza. Colocamos la protección, la rejilla, que lleva el ventilador en la parte frontal. Utilizaremos otros dos tornillos. En este caso no tenía dos tornillos iguales, pues utilizo lo que tenía a mano. Un tornillo de cada tipo. Ahí tenemos la rejilla sujeta. Usamos el otro tornillo. Lo dicho, los tornillos tan pequeños, acertar es un tanto complicado. Centramos la rejilla, le damos una pequeña apretada y quedará lista. Ya próximamente, cuando disponga de cuatro tornillos iguales, le colocaré dos tornillos en la parte inferior y la rejilla quedará completamente fija. El siguiente paso ya será colocar la regleta. Buscamos su agujero de fijación, que ya tenía preparado. Y ya tenemos la misma sujeta. Chufo un soldador, ya que voy a dar un punto de soldadura al cable del ventilador. Tenemos el primero de los cables ya preparado. Vamos a coger la conexión eléctrica, el cableado y prepararemos para las dos conexiones que tiene que llevar. Renzamos los cables. Los introducimos en la regleta. Y ahora, en cuanto tengamos el soldador a punto, daremos dos puntos de soldadura, un punto de soldadura al cableado. Los interruptores sencillamente tienen una conexión común, que es la central, y la otra conexión que da, según una posición o la otra, da conexión de salida hacia uno de los pines del interruptor. De esto tampoco, los interruptores estos son contacto común, una posición y otra posición del conmutador. Tampoco no hay que alargar mucho más el vídeo que la explicación de los mismos. Y ahora, en el momento que tengamos el soldador a punto, que ya está, podemos soldar el cable. Colocamos el cable, lo pasamos por uno de los agujeros, y le daremos un pequeño punto de soldadura para que el mismo quede fijo al interruptor. Ahí la tenemos. Solo un comentario, acordaros que los interruptores, cuando la palanca está mirando hacia la posición baja, el contacto que cierra es el de arriba. Y al revés, cuando echemos la palanca hacia el otro lado, el contacto que cierra es el opuesto. Pero bueno, eso con un polímetro lo podemos comprobar fácilmente. Ya tenemos soldados nuestros dos interruptores. Podemos proceder a sujetar el conjunto a la madera. He colocado unas arandelas a fin de que los tornillos no pasen a través de la malla metálica. Este pequeño invento de la maña metálica es sencillamente porque no tenía una caja adecuada que pudiera adaptar al montaje. Si hubiera tenido alguna pequeña cajita, pues lo hubiera adaptado y hubiera evitado el tema este de la malla. Y nada, vamos a hacer la conexión eléctrica, acerco un poquito más la cámara para que lo veáis y quedará mejor. Conectaremos uno de los cables de alimentación, el otro cable de alimentación a la otra toma. Llevamos el cableado de la bombilla a la otra y ahora conectaremos el cable de entrada. Conectamos el cableado. Tenemos ahí ya los tres cables colocados. Atornillamos los mismos. Y prácticamente tendremos nuestro montaje casi acabado. Ya digo que la fase de montaje pues ha sido un poco más elaborada por el tema de tomar medidas, hacer los agujeros de tornillos, etc. Pero bueno, es un montaje que no nos lleva prácticamente tiempo en realizarlo, una vez que tenemos recopilados todos los materiales. Ahí, ya lo tenemos sujeto. Colocamos la pinza. Y podemos colocar el soporte de nuestra bombilla. Como no tenemos bombilla, ahora se nos caería, pero lo dicho. Colocamos nuestra bombilla en su soporte y ahí ya la tenemos fija. Ya como último remate, dependiendo por donde vaya a salir el cable, pues por un lado o por el otro, podríamos colocarle como refuerzo una grapa sujeta cable para que el mismo no se moviera. Y lo dicho, lo que os comentaba antes. Podemos colocar un pequeño soporte con un tornillo para sujetar el estaño. Podemos colocar también un pequeño tornillo para sujetar la cinta aislante en un lateral o colocar un trocito de chapa para soporte de diferentes herramientas. Como veis, son diferentes opciones que se pueden hacer para rematar el montaje. Y ya como último paso, vamos a sujetar la baldosa. Para sujetar la misma al tablero. Antes lo tenía en esta posición para que pudierais leer el detallero perfectamente. Pero bueno, finalmente lo voy a dejar en esta posición y va a quedar de la parte del operador el cartel de la misma. Le digo, el cartel es opcional. Eso ya depende de cada uno. Pues nada, lo que os comentaba. Para sujetar la baldosa, no le tenemos que dar una siliconada excesiva a la misma. Ya que en el momento que le damos excesivamente silicona a la baldosa, la silicona tiende a estirar, tiende a encogerse. Por lo tanto, podemos... o a dilatarse, dependiendo de la temperatura. Podemos tener el problema de que se nos quiebre, se nos parta la baldosa una vez tengamos la misma pegada. Como consejo es que nada, le pongáis unos puntitos de silicona muy pequeñitos. Tampoco no hay que darle una barbaridad. A fin de que la fuerza que puede hacer la silicona sea mínima. Tenemos esos cinco puntos de silicona colocados. Colocamos la baldosa. La misma le he dado una pequeña separación con el extremo. No la he puesto al ras de la madera por un sencillo motivo. Porque si le damos algún tipo de golpe a la madera, podemos romper los cantos de la baldosa. Por lo tanto, esa pequeña separación que le deis, pues estará mucho más protegida. Y no tenemos peligro de romper la misma. Pues nada, ya lo tenemos todo ensamblado. Alimentamos el montaje. Ya tenemos ahí la luz. Y tenemos aquí la ventilación. Como veis, un montaje bastante sencillo. Muy útil. Nos da tres elementos que a la hora de trabajar nos son bastante útiles, como es el tema de la ventilación, la iluminación ajustable, que podamos colocarla donde la necesitemos, tal como os comentaba. La misma a su vez también es móvil, si tenemos que alimentar e iluminar alguna cosa que estemos haciendo. Y la sujección de componentes con el tercer brazo a la hora de trabajar. Que el mismo tiene dos posiciones. La posición pegada a la baldosa, o si necesitamos una posición más alta, para trabajar otro tipo de elemento. Nos da la facilidad de poder mover el mismo, adaptándonos a lo que tengamos que hacer. Pues nada, hasta aquí este pequeño diseño, que espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad. Y nada, a partir de ahora supongo que lo vais a ver más de una vez en alguno de los diseños o pequeñas construcciones que haga, sobre todo de temas de electrónica. Un saludo y que sigáis visitando la web y los vídeos ReparaTúMismo.